Matet hace un balance de la puesta en marcha de su tiendica a las puertas del mes de agosto en Matet hacen balance análisis del impacto de la puesta en marcha de su tienda un recurso que para una ciudad tendría un mínimo impacto pero que a nosotros nos ha cambiado la vida señala su alcaldesa la puesta en marcha el pasado jueves 11 de julio de la tienda de comestibles ha supuesto un antes y un después en el pueblo la tranquilidad de saber que tienes un negocio abierto en el que puedes adquirir productos de primera necesidad es para los vecinos un sinónimo de calidad de vida y de bienestar así lo considera la alcaldesa de Matet Rosa María Guillermo Tortajada quien confiesa lo difícil que resulta para un pueblo de interior poner en marcha recursos básicos y garantizar al pueblo servicios mínimos abrir la tienda ha supuesto una revolución en el pueblo y al mismo tiempo un freno directo a la despoblación desde la alcaldía Guillermo apuesta por la lucha sin cuartel en defensa de un interior que es un privilegio y lo hace trabajando por la apertura de recursos y servicios que cambian las tendencias sabemos que cada hito alcanzado es un fortín contra esa españa vaciada que está llena de vida y Matet es uno de esos ejemplos que luchan sin cuartel por seguir teniendo futuro con menos de 100 habitantes el pueblo es un bullicio en verano vienen los que se fueron y vienen con sus hijos las calles se de vida y las fiestas ayudan a celebrar el pueblo que queremos seguir siendo confiesa esta hija de Matet hoy la localidad cuenta con una tienda que abre de lunes a domingo sólo cierra los miércoles y lo hacen horario de mañanas de 9 y media a 13 horas a excepción del fin de semana que amplía media hora la actividad hasta las 13 30 los viernes es el único día en el que se puede acudir en horario de tarde a comprar de 17 a 20 horas y para los que no deseen salir de casa hay una línea de teléfono que permite a los clientes hacer encargos